Déjame entrar en esa boca loca Tú que presumes de ser una golosa Y practicar todo lo irrelevante Y terminar mordidos por el hambre Me das calor cuando estoy a tu vena Súbete encima, peca mis caderas Probablemente ya lo hayas soñado Esto a los dos se nos va de las manos Sexo o amor atádico Ni que sí, ni que no Ni todo lo contrario Espacio Quiero Tu espacio privado Matarlo de meternos manos Con furos Con furos Fuego sucio ya ha comenzado Mi voluntad es la de ponerte por detrás o de frente Eres bonita y eso me basta Eres tan libre que esa es tu magia Hay que saciar hasta descensarnos Hay que saciar hasta descensarnos Que la gloria solo dura un rato Que la gloria solo se nos va de las manos Que la gloria solo se va de las manos Y pasarlo de meternos manos con furos Y pasarlo de meternos manos con furos Y pasarlo a la gloria solo se va de las manos Y pasarlo a la gloria solo se va de las manos Y pasarlo a la gloria solo se va de las manos Pactarlo de meternos manos con furor Pactarlo de meternos manos con furor